El video se llama y se titula La Pava, La Pava con Gona Algo de la música con Huerba ¡Vámonos! Hoy nomás consuelo a la música sabrosa La música que se baila a lo largo y lo alto de la República Mexicana Con todo el sabor a Puebla, capital ¡Ándale! ¿Cómo dicen? ¡Bien! 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 ¡Ricos jóvenes! Saludos para la familia Cárdenas, ciudad ceja Saludos para el sonido frenético de Lleó Guanajuato Saludos para toda la bandota que radica en New Jersey En Chilita En Chilita la bella desde la ciudad de México Dice Hoy nomás como suena con sabor La Cumbia con Huepa ¡Huepa! Saludos a sonido frenético Los llanes famílicos de Lleó Guanajuato Venga para sonido tropicaloso Colonia de Oclones Saludos por el otro lado de la bandota del barrio Bravo de Tepito Para discos Sonrix Viscos Campos de Tepito Para publicidad El pop Altair Para mi tocayo barco Sonido Destroyer Publicidad de ese sonido destroyer Sí señor Una pequeña frase para que sea la semana Quisiera hacer Dios Para llevarte la gloria Pero como no lo son Te llevo en mi memoria Hoy por parte de Fabiola Mutragón Recuerden mis amigos Ahí están los videos en YouTube Búscanos como Marco Al Gutiérrez Y suscríbanse a nuestro nuevo canal Un saludo para mi hermana Carmen Velázquez Que se escucha en la UCALPA En el estado de México México sí señor Muchísimas gracias Hoy es parte de Susi Saludos Amo a mi esposa Belito Que ya se va a dormir Muchísimas gracias Por habernos acompañado Por habernos sintonizado Que ya nos vamos también nosotros a descansar Sí señor Saludos desde tu lupita la bella Para toda la bata sonillera Que se escuche en Yes, 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 yes Y por supuesto el WEPA WEPA Como dice Dice te sacaste un mil Con esa rola Muchísimas gracias Hoy por parte De la triple W la música En los barrios Junto con Los Ángeles, California El más dedicado La recopada De Juan Cárdenas El más dedicado El más dedicado El más dedicado La recopada de Juan Cárdenas No se lo pierdan 7 de la noche Horario de Los Ángeles, California 9 de la noche Horario de México Saludos para mi vieja Gaby Que la amo Atentamente el que yo casa Un saludo Para la Consti Saludos para mi marido Que va llegando del trabajo Felicidades Hoy por parte De la mujer de piedra Ándale Bueno, los damas y caballeros Hasta aquí Hasta aquí Llegamos